Porque ya ven que cuando lo abandonan a uno, pues, uno siente gacho, ¿no? Y por eso se canta, pero nuestra música invita a la reflexión poética y no a la borrachera, como la música de ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, ¿no? Aquí no es la pura poesía. Y pues casi no hay coplas de amor feliz, porque cuando uno está feliz, no escribe, nada más ama, ¿no? Y ya cuando le dan aire a uno, pues, entonces empieza uno escribiendo, ¿no? Vamos a tocarle este song que se llama El Agualulco. Hablando de las campanas, dice, ¿para qué mandas tocar las campanas del olvido si no se puede apagar fuego de amor encendido? Entonces, por ahí le van a buscarlo. Ahí le ven a El Agualulco, que es un song que alguna vez fue pop, este, polca. O sea, a las raíces del pasito duranguense. Y después, pues, en varios lugares se tocaba. Ya en Veracruz lo adaptamos y lo adaptamos como son jarocho. Pero ahí van a ir en algunas coplas que todavía hablan de Guadalajara y otros lugares, porque en un tiempo teníamos más comunicación con las mulas que las que tenemos ahora con todos los medios, porque nosotros quisiéramos saber más de ustedes allá en Veracruz, pero no, no sabemos nada de ustedes, más que del pueblo y del cheliz, que ya perdieron otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! No quisiera que me amaras, me amaras si me quisieras No quisiera que me amaras, me amaras si me quisieras Que cuando yo me llamaras, en mis brazos te pusieras No quisiera que me amaras, ni mis brazos te pusieras No quisiera que me amaras, me amaras si me quisieras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!